El principal problema que tiene el país es la falta de empatía. Debemos pensar más en los demás y generar una conciencia ciudadana que nos pueda beneficiar a todos. Una idea para avanzar como país es apostarle cada vez más a la innovación al emprendimiento social. Ideas y proyectos que nos ayuden a solucionar los grandes retos que tiene Colombia, creando unas empresas con un nuevo modelo económico, mucho más incluyentes, sostenibles y competitivas, que nos ayuden a solucionar los grandes retos que tenemos. Gracias.